Música Mira, yo soy alcalde de la comunidad de los huejuscos Estas gerentes nos vienen a nosotros en su sobra robándonos todos los platanos, todos los guineos, todo el cacao Entonces, nosotros hicimos un grupo, estamos empoderados en la Yahuiza y los verjuscos De agarrar a todos los ladrones, estamos en comunicación con la policía Ellos nos han ayudado mucho, la verdad hay que decirlo Pero nosotros estamos cansados de eso y queremos que nos le canten a esas 5 meses a ese muchacho Él se llama Ramón Herrera, Ramoncito, ya no tiene cansado Él está detenido Sí, él está detenido, no queremos fracasar nosotros La familia que... ella está muchísimo a veces preso y la familia lo suelta Ellos paga confianza para su sobra Claro que sí En esta ocasión, ¿qué le encontraron a Ramoncito? En el día, se nos prendió el cacao que fue a él Entonces, en la noche, cuando le damos seguimiento, caigaba un cuchillo, un saco y un foco Y caigaba sustancia en el bolsillo Yo no sé lo que él ha hecho ¿Qué le llevó? Cacao ¿Qué cantidad? Allá fue cacao No sé la cantidad Tú sabes que ellos están robando Ellos pasan por ahí, cogen una mazocca, cogen una mazocca y la van apilando Eso era lo que iba a hacer en la noche A seguir despegando para seguir completando el cacao para que no tienen eso sobra Aparte de esta persona que está detenido, ¿ustedes piensan que hay otras también? Claro que sí, allá hay muchos Allá hay uno que se llama, un sobrino de él que se llama Dani, dicen el bolito Allá están los manchas, que son como cuatro hermanos ellos Allá está ese, Ramoncito, está uno que se llama Bubista, uno que se llama Pedrito No tienen eso sobra, nosotros queremos que, no queremos fracasar porque somos padres de familia Y tenemos familia, entonces queremos que la autoridad nos ayude en eso A nosotros nos pedimos como 20 quinta de cacao de la finca ¿A cuánto haciende eso ya llevando a los más humanos? Bueno, como está a 15, a 100 días o cuánto? A 200 y pico A 200 y pico Ese problema ha persistido por años ¿Cómo fue hermano? Ese problema ha persistido por años, nosotros teníamos años tratando de seguimiento a esos delincuentes Pero ya ahora organizamos de forma grupal para poder combatir esas delincuencias En el 2018 yo tuve un problema casualmente con el preso donde está detenido Se me... me sustrajo varias mercancías de mi propiedad Y ahora este es el momento, nosotros tenemos que hacerle fuerza para tratar de frenar a él y a otros más que a él Estamos también dando seguimiento a los que compran cacao también Queremos advertirles también por este medio Que vamos a tomar parte del asunto y que habrá consecuencias Queremos que haya consecuencias, nosotros somos todos productores, somos gente de trabajo Y queremos que nuestro respeto se sienta Hacernos sentir ante las autoridades y ante ellos también como productores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!